Hola muy buenas, hoy os traigo un vídeo sobre Marvel Snap con 5 mafos para empezar a jugar. Estos mafos son simples de conseguir y te ayudarán a subir hasta conseguir llegar al siguiente rango de colección. ¿Qué son los rangos de colección? Bueno, eso es muy fácil. Sabemos que hay un pase para empezar más el pase de temporada, con el que vais a conseguir ciertas cartas. El pase de temporada solo pagando, pero el pase para empezar es gratuito. Ahí vais a conseguir ciertas cartas simplemente jugando, que son cartas gratuitas, y además tenemos el nivel de colección. Vale, ahora tenemos que diferenciar el nivel de colección del rango de colección. El nivel de colección lo podemos ver aquí. Yo tengo nivel 211, entonces yo desbloqueo las cartas hasta el nivel 211. ¿Qué pasa? Que yo estoy a punto de pasar al siguiente rango de colección. Los rangos de colección, el primero, que es el que nos interesa a nosotros, va de 0 a 214. En este rango, tanto tú como yo vamos a tener las mismas cartas simplemente en otro orden. Ahora, ¿es difícil llegar al 214? No, en una semana lo puedes tener todo, incluso en menos si juegas mucho. Ahora, ¿para qué importa el rango? El rango importa porque siempre te va a tocar contra alguien de tu mismo rango de colección. Así, en ese caso, a mí siempre me va a tocar con alguien del rango 1 de colección. Hasta que yo me pase del 214 y llega la siguiente carta, 222, que es cuando ya entro al siguiente rango de colección, donde ya hay muchísimas más cartas y más variedad entre tu mafo y el mío. Allí ya tenemos que ir a mafos más personalizados y ya las cosas se ponen más chungas. Pero con este primer rango, yo te traigo 5 mafos para empezar a subir. Vale, pues vamos a ello. El primero es el que yo llamo Copafos de Odín. Este mafo es el que a mí mejor me ha salido y creo que es el que más he visto a la gente subir con. Bueno, entonces, ¿en qué se basa este mafo? Sobre todo en el combo de White Tiger con Odín. ¿Por qué? Odín es la carta principal de este mafo, es el finisher, por así decir. Odín, su habilidad lo que hace es reactivar los efectos de revelación de todas las otras cartas que tenga en su ubicación. Entonces, la idea es que tú pongas a Odín en el turno 6 después de haber puesto a White Tiger en el turno 5. Normalmente esto lo que hace es asegurarte dos sitios y como sabemos, queremos ganar dos de tres sitios. La idea es que en un sitio, este White Tiger y Odín ganándote esa zona y otra zona irían dos tigres, no uno. Porque White Tiger te enviaría un tigre allí y Odín, al volver a activártelo, te enviaría otro tigre allí. Puede que a veces no salga porque los tigres van a la fara a las ubicaciones, pero puedes jugar un poco con eso. Otras cartas importantes aquí, yo diría sobre todo Ironheart, que es otra carta de revelación que a mí me gusta siempre poner Ironheart, White Tiger y Odín en el mismo sitio. Entonces, vuelves a activar Ironheart, que te dará apoyo sobre todo a las otras zonas, aunque a veces también en la misma zona te puede dar puntos. Y eso te dará más seguridad, quizás, por llamarlo de una forma. También en este mazo tenemos Wolfsbane, que también es de revelación y podemos añadirla, si es posible, también a esa zona. Entonces, la zona perfecta sería Ironheart, Wolfsbane, White Tiger y Odín. Esa sería una zona perfecta. Es cierto que no aprovecharíamos muy bien Ironheart y Wolfsbane la primera vez al ponerlo, ya que no nos daría mucho valor, porque no hay más cartas allí, se supone. Pero al volver a activarlos más tarde, todo eso ya no nos importa. Aparte de esto, dos cartas que yo veo muy importantes, Spider Woman, te puede remontar una zona al hacer más débil la zona del enemigo, su ubicación. Y al volver a activarlo con Odín, puedes dejarlo ya Knockout. También tenemos a la Encantadora. Esta carta es una carta que va perfecto en contra de las cartas de continuos, ya que la puedes activar en el turno 4 y joder un Cafar o cualquier cosa. O volver a activarla con Odín al final de la partida, en el turno 6, y así desactivar un Blue Marvel, un Spectrum, un Iron Man y así ganar esa ubicación. Por lo demás, las otras cartas, a mí me gusta llevar estas. Pero aquí ya es un poco lo que tú tengas. Las cartas de coste bajo no importan tanto en este mazo. Estas son las que me gustan a mí, pero si tú quieres usar otras, sin problema. El segundo mazo que tenemos aquí es uno que se basa en tener muchas fichas en la mesa y después bufarlas. La idea es tener muchos costes unos y luego bufarlas con el Capitán América, que le da más uno de poder a cada ficha en su ubicación. O con Cafar, que da más uno de poder a todas las cartas de un coste, y por eso tenemos tantos de un coste. Y Blue Marvel, que le da más uno de poder a todas las cartas, ya sean de coste 1, 2, 3, 4, 5 o 6. Y finalmente la pieza final Onslaught, que lo que hace es duplicar los efectos continuos. Un poco como Odín para la revelación, Onslaught sería para continuación. Entonces la idea es tener la mesa lo más llena posible, menos un sitio donde sí sería posible tener a Cafar, a Blue Marvel y a Onslaught. Todos juntos. Entonces Onslaught volvería a activar Blue Marvel y volvería a activar a Cafar. Puedes tener ahí algo más como un Ant-Man, que también es continuo, y eso le daría en vez de más 3, más 6. Entonces esa es la idea. Luego, a partir de esas cartas, lo demás también puede ir variando. Pero recomiendo tener al Ant-Man, que es muy bueno porque tiene continuación y es de coste 1. A Squitter Girl, que te puede traer más ardillas, que parece que no, pero afecta mucho porque son también de un coste y eso, Cafar los bufará. O Blue Marvel, a tú tener más cartas, también los bufará. Y finalmente Ángela, que parece que no, pero puede ganarte partidas también. En cuanto la pongas, después tú rellenas ese sitio y vas a ganar un más 6, como mínimo en su carta. Por lo demás, a mí me gusta tener Nightcrawler, porque puedes jugar mucho con hacerte espacios donde parece que ya no hay. Pero las otras de un coste, puedes ir variándolas. Estas son las que a mí me gustan. Tenemos el tercer mazo aquí, que es un poco una variación de la anterior. También se basa en los efectos continuos y tener una mesa grande, pero no tanto como la anterior. Ya que esta no tiene a Cafar. En vez de Cafar, jugamos con Iron Man y en vez de Onslaught, jugamos con Spectrum. La idea es que aquí tengas muchas cartas con efectos continuos. Por eso tenemos a Ant-Man, tenemos a Armor, que aparte te protege una zona para que no te la destruyan. Tenemos a Colosso, tenemos a Mr. Fantastic, tenemos a Leifard, Punisher, etc. Prácticamente todas las cartas aquí tienen continuo. La idea es que aproveches esos efectos continuos y finalmente acabar con un Spectrum, que le dará más 2 a todas tus cartas que tengan continuo. Fichas importantes aquí. Yo creo que más o menos lo que tengo, la mayoría son muy buenas. Algo que tengo un poco extra, quizás es Cosmo, pero a mí Cosmo me gusta mucho. Es continuo y encima es un poco como lo contrario a la Encantadora, que paraba los efectos continuos. En cambio, Cosmo para los efectos de revelación. Entonces este es tu counter para el otro mazo de Odín. El siguiente mazo que tenemos se basa en el Dinosaurio, más Mungar. Este mazo lo he llamado Corafón de las Cartas, como un guiño a Yu-Gi-Oh! Porque se supone que aquí tienes que tener el máximo de cartas que tú puedas en tu mano. Entonces lo importante aquí es el Dinosaurio y Mungar. El Dinosaurio, con que tienes más cartas en tu mano, va a tener más poder. Hasta un máximo de 17. ¿Por qué 17? Porque el máximo de cartas que tú puedes tener en tu mano son 7. Por 2 son 14, más los 3 que tiene, eso es 17. Igualmente una carta de 17 es una bestia. Luego tenemos a Mungar, que le hace muy buena compañía porque te duplica tu mano. A Fs no te sirve mucho porque ya estás bastante lleno en la mano. Pero hay un truco. A veces si tienes 2 o 3 cartas te puedes salvar. Pero también hay que pensar una cosa. Cuando tú duplicas tu mano, siempre va a empezar por la izquierda a copiar tus cartas. Entonces si tú tienes al Dinosaurio primero en la fila, segundo o tercero, es muy probable que te copie al Dinosaurio y tener 2 Dinosaurios. Otras cartas aquí muy buenas es Iron Man más Onslaught como otra opción en caso de que no te toque el Dinosaurio o no tengas tantas cartas en tu mano. Para así no depender de un combo. Aparte de esas cartas, a mí me gusta tener Cable, que roba una carta del mazo de enemigo si tú acumulas más cartas. Sentinela, en el caso de que tú te quedes sin cartas en la mano, te puedes ir generando más con él. Y White Queen, que hace lo mismo que Cable, pero hace una copia de la mano enemiga. También tenemos a Mantis, que también roba una carta de su mazo en caso de que adivines bien. Y por lo demás no importa tanto, lo demás ya es a tu gusto. Finalmente tenemos este mazo que no es meta, pero a mí me gusta mucho porque es muy divertido. Es un mazo que fue creado por un viewer de mi chat y me pareció muy interesante. Este mazo no te lo vas a encontrar mucho y es difícil porque tiene mucha variedad. Mucha variedad de cómo ganar. No vas a tener costes 1, entonces vas a empezar un poco por detrás, por así decir. Pero tienes muchas opciones de cómo ganar. La idea es tener muchas cartas de alto poder con las que sorprender a últimas rondas. Puedes ganar a través de Namor. Puedes ganar a través de Iron Man. Puedes ganar a través del combo del Dinosaurio. Puedes ganar sorprendentemente con Klaw. A veces si alguien piensa que ya ha ganado su ubicación a la derecha. Puedes ganar a través de Abominación o de Hulk, simplemente con mucho poder. O puedes ganar a través de combos con Osloot. Incluso a veces Morph, al copiar algo de la mano enemiga, puede que te copie un Hulk, puede que te copie una White Queen, un Namor, quien sabe. Aparte de eso, dos cartas que vienen muy bien aquí. Es la Sentinela, por si no tienes nada que jugar en el Early. Así tener más opciones a jugar más cartas. Y la Scarlet Witch, en caso de que te toque, por ejemplo, la ubicación de la dimensión, que sube el coste de tus cartas. Y tú, al tener cartas muy altas, no vas a poder hacer nada. Entonces, te puedes salvar a veces esta carta. Y con eso hemos acabado. Espero que os hayan servido y gustado los 5 mafos que os he traído. Y espero veros más por aquí. Muchas gracias por ver. No olvidaros de suscribiros si os ha gustado. Comentar o darme un like si queréis más vídeos como este. Y también de pasaros por Twitch si queréis más gameplay de Marble Snap. Estoy allí cada día a partir de la 1 hora española. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!